Me parece que no va a ser con tanta rosca, no sé, ponele, se viene, el tiro de esquina, el centro, palo, otra vez año, gol, 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 gol del naranja, lo metió Román finalmente Martín Ángel en el rebote, sí, disfrutalo, en la casa, en la calle, en el barrio, en todos los barrios se disfrutan, el naranja abre el marcador, le quedó finalmente después del travesaño, en la segunda, sí, la segunda es la vencida para Román, Canavera Zategui, uno por cero, esto es una locura Agustín, vamos que se cumple el sueño. Manverti, el cortado, y señores, ganó, ganó el naranja, ganó Benazategui, uno por cero, y es el ganador del torneo, Clauzora, 20-21, y eso le da el derecho a jugar la final por el ascenso, el soñado ascenso a la Bmetro, se viene la final con el doque, es con el doque la final, ganó el naranja, ganó Benazategui, uno por cero con gol de Román Martín Ángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!